Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, hay cuadras femeninas. Están jugando ahora las segundas en final en este turno de tarde. Están Priscila y Eunice Rodríguez, las mellizas, frente a Marta y Aida González. Estas últimas que han ganado el primer set por 6-3 y en el segundo está habiendo más peleas. Están, como digo, las mellizas González ganando esta segunda manga por 3-2. Ahora mismo, Ince 30 y, bueno, sí, un poco descafeinado. Esta polémica que ya contamos aquí el fin de semana pasado en tablero deportivo con las cuadras top que no han venido. Bueno, es un tema que ya contamos en su día. Y es que, por ejemplo, la jugadora ahora mismo de más ranking, de más nivel, ocupa el puesto número 125 en el World Padel Tour. Hay que explicar que este campeonato de España no pertenece al World Padel Tour. Pero aún así, bueno, buen nivel de padel, eso sí. Nos está quedando un poco frío el ambiente en las rodas y demás. Vamos a ver si mejora luego por la tarde y mañana en la gran final. Ya tenemos a los primeros finalistas, a los cabezas de serie número uno, Javier Garrido y a Martín Guerrero, que han ganado esta mañana a Miguel Serrán y a Sergio Albaxiste. Y se hizo cuatro, como digo, después de este partido femenino va a ser la otra semifinal masculina. O sea, que van a sentar a Pablo Olijo y a Javi Ruiz. Y hay torneo de medios que se... O sea, te hemos mandado por algo, Lucas. Es por que acaso había torneo de medios. Para que tome nota y luego el partido de entresemana... Es que Lucas es nuestro. Perdón.